Quisiera invitarte a vos, a tu familia, a que el próximo domingo votes a los candidatos de la Renovación. ¿Por qué? Y porque estamos aturdidos y cansados de una grieta que hace daño a toda la Argentina. Porque queremos defender lo que hicimos juntos en salud, en educación, en hora pública. Porque queremos diputados que defiendan tenazmente los intereses y derechos de los misioneros y misioneras ante el Poder Central. Acompañanos. Queremos que tu voz se escuche con fuerza y energía en el Congreso de la Nación.